No quiera que tú vayas Si me acuerdas de mí La pena que te invadí El sol se ha convertido En fatalidad ya no existe Mi recuerdo será Resplandor en tus noches No quiera que tú vayas La escala musical Siempre te ha de cantar Todas las cosas bellas Que a ti te han de gustar No quiera que tú vayas Si te acuerdas de mí No quiera que tú vayas 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 Si te acuerdas de mí No quiera que tú vayas No quiera que tú vayas No quiera que tú vayas ¡Gracias!